Aquí comienza Panorama Informativo Esta próxima semana Los detalles los vemos en el siguiente informe Un fin de semana lleno de actividades Estuvo la comuna de Vicuña En el contexto de la celebración del carnaval El quino 2024 Teniendo en lleno total el sábado Con la actuación del comediante nacional Estefan Kramer Que lleno de música y humor La noche vicuñense en la plaza Gabriela Vestral Sin duda fue una de las cifras récord de asistencia Enmarcada en la noche del humor En la cual además estuvo presente el mago Tobringer Y en la oportunidad Estefan Kramer Hizo reír y disfrutar Con una rutina que mezcló Música e imitaciones Incluso sacando las risas Nombrando lugares y personajes locales Para el comediante fue espectacular El hecho de estar por primera vez en Vicuña Un lugar rico, energético, tranquilo Se siente paz Agradecer las palabras del alcalde La verdad han pasado los años Y yo no me creo nada Entonces a veces cuando recibo alabanza La recibo con mucha humildad Porque la verdad que esto es tan Incierto el tema artístico La vida en general Sobre todo arriba del escenario Que a veces puedes tener Siempre o que te vaya bien Y de repente, no sé Algo ocurre mal Entonces le tengo mucho respeto al público Mucho respeto a la carrera Al arte Entonces trato de hacerlo bien Para mí esto es una terapia El alcalde Rafael Vera Castillo Indicó que este tipo de espectáculos Son de gran orgullo Poder traerlos a la comuna Porque demuestran que las finanzas De la municipalidad Están en buen estado Un artista nacional Tal vez el más importante De nuestro país Que nos ha hecho reír tantas veces Un país triste Un país que nos vas a amar Un país que está lleno de desgracia También la alegría es necesaria También alegrar nuestros corazones Sentir que podemos crecer Que podemos ser mejores personas Que esto reírnos de nosotros mismos Es tan importante Bueno, nada Kramer es el mejor en todo Es un artista nacional e internacional Que en cualquier lugar del mundo Evidentemente sería cotizada su presencia Y entregarlo a nuestros vecinos Entregárselo a nuestros turistas La oportunidad de que vean un espectáculo De este nivel y en forma gratuita La verdad es que en pocos lugares del país se hacen Nosotros nos sentimos orgullosos Lo hacemos con recursos municipales No le pedimos No le debemos la cara a nadie Lo hacemos con nuestro propio esfuerzo Por tener, bueno Finanzas ordenadas Que nos permiten efectivamente Poder hacer este tipo de acciones La actividad de este fin de semana Comenzaron en el viernes Con la noche del recuerdo En donde estaron Gloria Simonetti y Wildo La cantante nacional agradeció La invitación a este carnaval Felicitando a la organización Por entregar estos espacios gratuñitos A la comunidad Me parece maravilloso Porque la municipalidad Se ha preocupado de tener música Durante todo este mes Y por otro lado La música une Entonces la medida Como lo dije en el escenario Que entendamos En este país Que la educación Tiene que ir de la mano Con la cultura Las cosas Cambiarían en un 100% Misma visión Tuvo el cantante Wildo Quien dijo Siterce muy feliz De haber estado En un escenario tan importante Como es el de plaza Gabriela Mistral Yo siempre lo digo No solo después de tantos años Ya de estar actuando Siempre Siempre un aplauso Es revitalizante Te vas con el corazón Lleno de alegría De felicidad Con ganas de seguir también Seguir entregando esto Estamos en esta época de verano Que hay muchas actuaciones también Entonces De verdad Sentir el cariño en la gente Así como el de hoy No siempre pasa Pero estoy muy agradecido Finalmente El alcalde de Vicuña Resultó el nivel De los artistas De este canal Elquinos Que van en la línea Del que garante atención A todos Los grupos de etarios Las personas que vinieron La verdad Que disfrutaron Nosotros hemos dicho Que estamos Con todas las variedades musicales Con todos los grupos de etarios Y hoy día Una vez más Dimos un ejemplo de ello Sin lugar a dudas Gloria Simonetti Con una voz Magistral Recordándonos El festival de Viña Recordando Los grandes Momentos De San Remo La verdad Que una cantante especial Única en nuestro país Y Wildo Un compositor Y cantante Que la verdad Que ha recorrido el mundo Con su música Que grandes cantantes Entre ellos El príncipe José José Efectivamente Interpretaron temas de él El carnaval El quino Continúa durante esta semana El sábado 17 de febrero La actuación de María José Quintanilla Y el domingo 18 La noche cultural Con las orquestas Juvenil de la Antena Y la orquesta Gabriela Mistral Y la orquesta Gabriela Mistral Y en otras materias Una vez más La religiosidad El folclor Y la cultura De integración Se unieron En una nueva versión De la cabalgata De fe Difunta Correa En la que se unieron Gauchos argentinos De la provincia de San Juan Y huasos chilenos De la provincia de Elqui Esta instancia Que además convocó A feligreses y autoridades Quienes transitaron Por la ruta turística Antacari Que es además un hito Enmarcado En lo que estamos desarrollando En la comuna de Vicuña El carnaval Elquino 2024 Tenemos algunas reacciones En la oportunidad Les invito a verlas Felicitamos Cristian A todos aquellos Que han aportado A argentinos y chilenos A la familia González Por cierto A la ocupación Palenque A los vecinos Que vienen desde iglesias Al departamento de iglesias A los vecinos de Vicuña A nuestras organizaciones A todos aquellos Que hacen posible Nosotros como municipio Ayudamos Colaboramos En todo lo que tenemos Que colaborar Muchas veces Alguien podrá decir Vale la pena Todo este esfuerzo Por supuesto Que vale la pena Cuando vemos la felicidad Y la hermandad Que se vive acá Estoy muy tranquilo Porque la gente Vino hoy Con entusiasmo Y bueno Los hermanos argentinos Que siguen apareciendo Todos los años Como una tradición Que llegan a esta cabalgata Que es muy linda Hemos tenido Hortos problemas Los argentinos también Tuvieron una lluvia Casi no resulta Pero gracias A la disputa Correa Esto ha salido Maravilloso Y cada día Ha ido creciendo Y también un agradecimiento A nuestro alcalde Que ha estado Apoyándonos Todas nuestras cabalgatas Y agradecer a toda la gente Al público presente A los guasos Porque es una fiesta Muy maravillosa Así que dar gracias A todos Y a todas Hemos venido Con nuestro grupo A participar De esta hermosa fiesta Contento Y me imagino Estar nuevamente Ya son 14 Las versiones Que se realizan Aquí en Vicuña Sí, obvio A pesar de la situación Que estamos viviendo Pero con la fe Con esta información Nos vamos a nuestra Primera pausa Enseguida Estamos de regreso Estás viendo Panorama Informativo Entre las diferentes áreas Que conforman A la Municipalidad De Vicuña Se encuentra El Departamento De Desarrollo Social El cual tiene Por objetivo principal Contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De las personas Y familias Que viven En la comuna De Vicuña Este departamento Está compuesto Por una serie De unidades Y programas Como el Registro Social De Hogares Habitabilidad Vínculos La plataforma De prestaciones Monetarias Relacionadas A subsidios El de familias Seguridades Y oportunidades El de apoyo A la seguridad Alimentaria El fondo De intervenciones De apoyo Al desarrollo infantil El de fortalecimiento Municipal La habilitación De espacios públicos Infantiles Epi Crianza Y asistencia Social Son 25 Las y los funcionarios Que trabajan En este departamento Quienes poseen Vocación Y empatía Con la comunidad Del Quina Orientando a los usuarios Y usuarias En todos los procesos Que se relacionen Con las prestaciones Que se entregan Quienes requieran Para la atención La atención del departamento De desarrollo social Deben solicitar Una hora A través de los teléfonos 512-670-351 O al más 569-5215-5978 O de manera presencial En nuestras oficinas Las que están ubicadas En la ciudad de Vicuña Avenida Sargento Aldea 101 En la ex-hostería El horario de atención Es de lunes a viernes De 9 a 14 horas El departamento De desarrollo social Seguirá destinando Los esfuerzos En reconocer Las necesidades Y problemáticas De los habitantes De Vicuña Y generar acciones Que permitan Atender En forma integral A todos aquellos Que lo necesiten A través de un equipo Comprometido Contigo Hola Mi nombre es Franco Pizarro González Maestro Cinturón Negro Cuarto Dando De Taekwondo WT Monitor de la Escuela Municipal De Taekwondo Vicuña El Taekwondo Es un arte marcial De origen subcoreano Que consta de dos líneas La primera línea La línea tradicional Que trabaja la parte Defensa personal La parte valórica Y la parte conductual De cada alumno La parte deportiva Es donde se trabaja La parte físico Técnico Táctico Enfocada a la competencia deportiva Los entrenamientos De la Escuela Municipal Se desarrollan En el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda Los días lunes Y miércoles En horarios De 19 a 20 a 30 horas Las edades De los muchachos Que pueden participar Son de 6 a 18 años Te invito A sumarte A la experiencia De Taekwondo WT La primera línea La primera línea Y continuamos con panorama informativo Pese a que la comuna de Vicuña sigue siendo un lugar seguro en comparación a otros puntos del país El municipio del Quino continúa fortaleciendo el desarrollo de la gestión municipal en materia de seguridad Un ejemplo de ello es lo que les invitamos a ver a continuación Gracias al convenio entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Aseguradores de Chile La Municipalidad de Vicuña adquirió dos sistemas para la lectura de patentes de vehículos motorizados Instrumentos que ya se encuentran operativos en autos del Departamento de Seguridad Pública del municipio del Quino Safe VWolf es el nombre de la herramienta digital chilena Que consta de una aplicación móvil incorporada en un teléfono celular que solo sirve para aquella función La que es capaz de escanear patentes en forma automática, constante y sin la necesidad de interacción con un usuario A su vez incluye un software central de monitoreo que recibe las imágenes y la ubicación GPS de los avistamientos Lo que permite cruzar datos en cualquier lugar del país para verificar si el auto pudiese contar con encargo por robo Que haya sido clonado o que tenga relación con hechos delictuales La misma tecnología que tienen los radiopatrullas de la policía de Chicago y de Londres la tiene hoy día en un teléfono celular El equipo de seguridad de Vicuña, ¿para qué? Para que nuestros inspectores recorran cada uno de los rincones y puedan detectar vehículos extraños Vinculados a actividad criminal y en menos de 10 segundos dar la alerta para poder trabajar en conjunto con la policía Y poder retirar estos vehículos de circulación y pillar a la gente que viene a cometer delito a la comuna Este convenio con la asociación de aseguradoras la verdad que nos llena de satisfacción ¿Por qué? Porque nos están entregando un software que nos permite tener información de todo el territorio nacional Esta información tiene una base en nuestra central cámara pero también tiene una base en efectivamente en la central Donde nos han entregado estos celulares Por lo mismo, Carabineros se va a informar inmediatamente de la información también que nosotros estamos recibiendo Y funciona muy fácil, vamos a partir con mi auto, espero que no tengamos problemas A ver Está leyendo, está leyendo Bueno aquí dice JQBR12 y no ha aparecido nada que tenga algún encargo o algo por el estilo Eso significa que estamos trabajando de buena forma La nueva adquisición no representa gasto alguno para el municipio de El Quino Debido a la calidad de socio de la entidad iglesia con la Asociación Chilena de Municipalidades Un sistema que ya está en funcionamiento en diferentes puntos del país y ha obtenido resultados positivos Tenemos ya 200 comunas a nivel nacional asociadas a este convenio El año pasado se lograron recuperar mil vehículos con esta aplicación En diferentes partes esto la gracia que tiene es que es transversal Está también desde Arica a Punta Arena, en Cordillera, en sectores rurales, en comunas urbanas Y permite también cruzar datos y en tiempo real con inteligencia artificial Importante acción en materia de seguridad para la comuna de Vicuña Que se suman a iniciativas gestionadas e impulsadas por el municipio local Entre las que destacan la nueva central de televigilancia Y las 122 cámaras de seguridad operativas en el territorio comunal Y cambiamos completamente de tema porque 500 mascotas de Vicuña y de sus localidades serán esterilizadas Mediante un operativo financiado por la Municipalidad y ejecutado por la Fundación Ceba de la Serena Tenemos los detalles en la siguiente nota Un nuevo operativo de esterilización de mascotas se ha estado desarrollando en la comuna de Vicuña Iniciativa impulsada por el municipio local a través del Departamento de Medio Ambiente Y que tiene como principal propósito facilitar el acceso de las y los vecinos A este tipo de atenciones médicas de manera totalmente gratuita Si tú te das cuenta, ha llegado muchos usuarios con sus mascotas Y están felices, están felices Y vamos a seguir, el alcalde se comprometió que vamos a seguir con las esterilizaciones Hasta, yo creo que vamos a empezar de nuevo como mayo, junio, julio Son alrededor de cuatro jornadas las que se llevarán a cabo tanto en el radio urbano como rural Las que permitirán realizar 500 esterilizaciones a perros y gatos Hoy lo encuentro sensacional porque hay tantos animalitos botados que la gente a veces los bota O hay hembras que siguen reproduciéndose más Entonces los tiran a la calle y están penosos y que estén sufriendo por la calle ¿Qué más te puedo decir? Yo traje mis gatitas, yo vengo de San Isidro Y mis gatitas porque las encontré y las salvé Pero estoy feliz con eso Y el operativo gratis es sensacional Me parece súper bien y más que sean gratis Porque igual hay personas que no tienen como plata para poder operar Y quizás por eso no lo hacen Y me parece súper bien porque yo tengo una agrupación animalista Y entonces eso para nosotras nos ayuda mucho Porque nosotras tenemos muchos animales rescatados Entonces nos ayuda mucho y los podemos traer nosotros para acá Las cirugías de esterilizaciones caninas y felinas son parte de los ejes fundamentales Que establece la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía Conocida también como la ley cholito Entrada en vigencia en el año 2019 Las esterilizaciones además tienen entre sus objetivos Disminuir el abandono de animales Y por consiguiente evitar el aumento de la tasa de natalidad Nosotros como fundación llevamos entre 15 y 17 años Dedicándonos a la esterilización de mascotas La importancia radica fundamentalmente en el control de natalidad Ya de animales callejeros sean caninos y felinos A su vez el hecho de esterilizar pacientes Nosotros evitamos camadas no deseadas, enfermedades reproductivas no deseadas Por supuesto Y el control de natalidad que es lo que nos llama justamente a esterilizar Siempre en Vicuña es positivo el balance Siempre tenemos una gran influencia público Esterilizamos muchos pacientes Esta es la continuación de esterilizar 500 mascotas Gracias al municipio que aportó con los recursos justamente para hacerlo Como te comento siempre el balance es positivo Porque desde los años que venimos siempre tenemos mucha influencia público La gente se comporta muy bien, son súper responsables, tienen paciencia los vecinos Así que siempre estamos satisfechos con los operativos que realizamos Cabe señalar que los 500 cupos ya están cubiertos Y lograron agendarse mediante la coordinación del Departamento de Organizaciones Comunitarias Y las diversas juntas de vecinos de la comuna de Vicuña Y luego de estas imágenes vamos a nuestra segunda pausa Y ya estamos de vuelta Estás viendo Panorama Informativo Cumpliendo un importante rol El Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Vicuña Tiene por objetivo asegurar las condiciones de tránsito en la comuna elquina Y velar por el fiel cumplimiento de las normas legales El transporte público y el mejoramiento de la señalización vial Licencias de conducir, permisos de circulación y soluciones viales Son nuestros principales ejes de trabajo Enfocados en prestar la mejor atención Nuestro equipo multidisciplinario recibe a los usuarios y usuarias Para entregarles información de manera clara, sencilla y eficiente Sea cual sea su requerimiento Contamos con canales informativos en donde responderemos sus consultas relacionadas con licencias de conducir y permisos de circulación Nos puede llamar a los teléfonos 512-670-323 y 512-670-373 O dirigirse a nuestras dependencias en Avenida Las Delicias 242 De lunes a viernes de 9 a 14 horas Que es el horario de atención a público También puede ingresar al sitio web www.municipalidadvicuna.cl Y encontrar más información sobre nosotros en la sección Departamento de Tránsito en el menú principal Nuestro departamento seguirá trabajando incansablemente por los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña Preocupados de resolver y entregar el servicio que merece La droga mata Destruye niños, jóvenes, familias y sueños Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana Cocaína y pasta base Entre todos tenemos que cambiar el rumbo Y también la historia Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico Debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga Y rehabilitar a los que ya cayeron La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos Escúchalos Guíalos Infórmate del nuevo plan nacional Elige vivir sin drogas Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Hola, mi nombre es Manuel Adao Rodríguez Y soy el instructor de la Academia Municipal de Ajedrez Vicuña 2023 Este se desarrolla sobre un tablero de 64 casillas En el cual se enfrentan 16 piezas por equipo El objetivo principal del juego es atacar con mis piezas al rey enemigo Dejándolos sin ninguna casilla segura Lo que desemboca en un jaque mate Nuestras clases se desarrollan en la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco Ex-Hostería de Vicuña Los días viernes a partir de las 6 de la tarde Sábado a partir de las 11 de la mañana Súmate a la familia de ajedrez educativo de Vicuña En donde cada paso, cada movimiento te acercará a tus objetivos ¿Está bastante? ¡Ya! 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 Continuamos con la agenda noticiosa El superintendente del cuerpo de bomberos de Vicuña, Miguel Rojas y el secretario general Jorge Núñez llegaron hasta la municipalidad de Vicuña para reunirse con el alcalde Rafael Vera Castillo oportunidad en la que participó vía telefónica el presidente del Consejo Regional de Coquimbo, Jaime Cortinés El principal tema abordado en la cita fue la necesidad de adquirir un camión aljibe vehículo utilizado para prestar apoyo en el combate de incendios y para la distribución de agua, principalmente en zonas rurales ante la escasez hídrica En la reunión se analizaron las diferentes alternativas posibles que podrían entregar una solución al requerimiento entre ellas postulaciones a fondos públicos regionales o alguna subvención extraordinaria con recursos municipales ya sea para la compra de un vehículo nuevo o seminuevo Además del camión aljibe, los representantes de la institución bomberil solicitaron al jefe de edilicio la instalación de una señalética vial que autorice a los integrantes del cuerpo de bomberos de Vicuña a estacionarse frente al cuartel principal vehículos que contarán con un sello que incluye el logo y el número del voluntario para identificarlos También pidieron la poda de árboles que se ubican en calle San Martín a metros de la primera y segunda compañía ramas que interfieren en el paso de sus carros al acudir a alguna emergencia acción que ya fue materializada por la cuadrilla municipal Vemos los detalles en las siguientes impresiones El aljibe que tenemos nosotros está en deparaciones ya lleva un año aproximadamente estamos sin camión aljibe y con la disposición de nuestro alcalde tenemos toda la disponibilidad de empezar a trabajar desde el lunes ya para adquirir un camión aljibe Decido también, empezamos a trabajar con el municipio del año pasado empezamos con una subvención del año pasado de 5 millones de pesos ahora estamos viendo con la subvención de ahora de nuestro camión aljibe así que contento con el trabajo que estamos en conjunto con la municipalidad Es tan notable la labor de bomberos que es imposible decir que no vamos a hacer los esfuerzos para resolver los problemas que puedan tener porque la respuesta a esos problemas es darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos poder responder mejor en las emergencias cumplir, que bomberos puedan cumplir la labor en la cual efectivamente ellos se han planteado por lo cual evidentemente aquellas soluciones pequeñas que eran solamente producto de un diálogo y buena voluntad evidentemente las resolvemos en forma inmediata Estamos explorando otras líneas de financiamiento como los FRIR dependiendo del monto hay vehículos que vienen de Estados Unidos y tienen otro costo y que a lo mejor se podrían entregar una subvención Estamos explorando todo eso Tuvimos una comunicación telefónica con el director regional de bomberos que nos planteó que ellos han realizado estas acciones en el pasado y que evidentemente nos van a mandar toda la información para que nosotros podamos tenerla, actualizar los valores y a ver si podemos dar respuesta positiva Y antes de finalizar este panorama informativo queremos compartir con ustedes imágenes del trabajo de las y los integrantes de la brigada municipal quienes estuvieron en terreno realizando recolecciones de desechos y escombros que estaban ubicados en el camino que une Calingaste y San Isidro a un costado de la quebrada Leiva Lamentablemente son postales que se repiten en varios sectores de la comuna pese a los permanentes operativos que impulsa el municipio y también organizaciones sociales El llamado es a toda la población a no botar desechos domiciliarios ramas ni escombros en espacios públicos para mantener a Vicuña como una comuna limpia tanto por el medio ambiente como por los seres que lo habitan Si usted presencia un acto de estas características no dude en contactarse con carabineros al 133 o al seguridad pública 1429 De esta manera nos despedimos Que estén muy bien Esto fue Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo